Repito, repito. Y aunque no lo habíais notado, este piso tiene... Repito, 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 repito. Hay que ver... Otra. Hay que ver capa... Porque así de bonito está quedando el... Mierda, perdón. Mierda, perdón. Mierda, perdón. Mierda, perdón. Hay que ver de lo que es, capar la gente. De lo que es, de lo que es, de lo que es, de lo que es. Porque así de bonito está quedando, está quedando, está quedando, está quedando, está quedando. Hola, todos vengan a seguirme en Instagram. Boller, en el cuadro, Gonzalo, 12. Me encanta a todos ustedes. Y, sí, estamos aquí en la ciudad de LA con los homies, filmando. Mierda, perdón. Mierda, perdón. With the squad right here. Do a treat now, please. Uh, this is for all you guys. You guys, all of us. All of us. In the ring, good. Yeah. Hey. Are we gonna take a deal? He 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 he. Y ahora os vamos a contar el... Repito. ¿Qué iban a anunciar esta noche? Corta, repetimos. No, 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 no. Repito. Un año más el escenario para la conferencia pre-3 de Microsoft. Que se viene a plan. 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 ¿Peor? ¿Qué? ¿Nada zamanda?